¡Gracias! ¡Gracias! ¡Libertad la voz del pueblo! ¡Viva la voz del pueblo! ¡Viva el pueblo soberano! ¡Viva la libertad! ¡Viva el sentir la vida! ¡Viva la libertad! ¡Que se apaguen los cañones! ¡Que se caigan esas voces! ¡Que en el nombre de sus dioses nos roban la libertad! ¡Muéranse los dictamores! ¡Jugrárselos terroristas! ¡Hoy solamente recitan los amantes de la paz! ¡Gracias la tarea sueldo! ¡Que se descienda temprano! ¡Que aquí está la voz del pueblo! ¡Que en carnaval es la gloria del pueblo! ¡Que se descienda temprano! ¡Que se descienda temprano! ¡Que en carnaval es la gloria del pueblo! ¡Que en carnaval es la gloria del pueblo! para ser libre, libre para cantar, libre para decir, libre para soñar, libre para sufrir, libre para gozar, libre para llorar, libre para reír, libre para poder, libre para vivir, libre para poder, libre para morir, libre para morir, libre. Para morir 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 Por un puente, y te lo juro que no lo entiendo Con lo que allí gusta un puente Cuidado la que está liando pa' darle un nombre al segundo puente El de la constitución dice con dos huevos que tú me entiendes Que lo llame en de la pepa porque te cae y tiene gracia Y Román además tiene con la pepa más confianza El asunto es que cuando el puente sirva al fin se levanta Se ha grandillo más nombre que los bautizos de los infantes Y en esto ha dicho Barroso que tiene el nombre que más se adapta Puente de Mar y Shalá, con eso va que se mata Porque está aquí nadie sabe, a lo mejor irá la segunda pata Con mala libertad, que te traigo yo mi cobra Para que nadie nos pida, ni nos prohíba, ni nos reprima Primita prima me puedas dar, de los besos de tu goña ¡Dame los besos de tu goña! ¡Dame los besos de tu goña! ¡Cicillo! ¡Gracias! 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 Si yo por poder pudiera, si no amparase la ley Al escoger yo cogiera a los hombres de talante Y no iría por delante, ni Dios, ni Padre, ni Rey Ni guerra, ni terrorismo, ni gobierno de pasado Y hablando de Juana mismo, aquí resulta lo mismo Un cobarde sin gobierno, un gobierno acobardao Y la mayor de la pena parece que pega una mujer Si yo por poder pudiera, ni racismo, ni bandera Si miran para hacer la ley Pero las leyes precisan Menor ley y más justicia Que Dios, que Patre, que Rey Desde la libertad quiero hablarle, presidente No se marca uno más desde el pueblo soberano No se deja detentar por colgarse una medalla Que pesa mucho más, que eso el pueblo no lo olvida La sangre derramada, que la bala asesina Lo que el pueblo le pide no es la paz, cualquier presión Que la paz sin ser libre Para ser libre, sobran poderes Para ser libre, sobran desfiles Para ser libre, sobran desfiles En los cañones de los fusiles Para ser libre, sobran banderas Para ser libre, sobran desfiles 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 Porque de veras, y pegas de muerte Pero que viva la vida, que viva la gente Que lucha por ella, escribiendo la palabra La más poderosa hermana Que la paz es la vecina de la vida La paz es la vecina de la vida Y la paz es la segunda La paz es la mitad La paz es la mitad Y la vida no se la pepa De San Carlos y Noreto La tinta y Santa María Me montaría en la cadena Los quisimos eso a mi Y en cada cuadro se sienta libre A su forma y su manera Pero es que un yo no se rompe que hay que vivir pero dejar que el otro viva, que hay que soñar sin reventar sueño del otro, que hay que volverse siempre loco por la vida, pero no andarse por la vida como un loco, de una sonrisa es la mejor artillería, a derrotar sin darle treco al enemigo, y si esto ya no te convence, pilla mía, vente pa' calle en libertad, canta conmigo. Y si esto ya no te convence, pilla mía, vente pa' calle en libertad, canta conmigo, vente pa' calle en libertad. Vente pa' calle, que hay que vivir pero dejar que el otro viva, que hay que soñar sin reventar sueño del otro, y si esto ya no te convence, pilla mía, vente pa' calle en libertad, canta conmigo. Vente pa' calle en libertad, canta conmigo, vente pa' calle en libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!